Música Bienvenidos a Lado C, el otro lado de la realidad. Música Se habla mucho de las redes sociales, big data, los trolls, las fake news, pero todavía se conserva esa lógica del territorio. Les vamos a presentar aquí en San Isidro lo que son los guardianes de la campaña. Me fijo que no lo rompan, que no lo escriban, como por ejemplo ese que está escrito. Música 500 por día me estás pagando. Música Estos muchachos son los que te van a pagar la jubilación a vos y a mí y no tienen laburo. Música ¿Hace cuánto empezaste con este laburo? El martes pasado. ¿De qué se trata? Más que nada estamos acá para mirar que no lo rompan, que no se lo roben. ¿A este cartel solo? Música No, tengo acá en la avenida Centenario al 1000, tengo 12 y en Centenario y Marque tengo 10 más. Música ¿Querés caminar y vamos cuidándolos? Música Dale, dale. Música Música Dos caras, de Cristina y de Alberto Fernández me tacharon dos. Sí. Y aparte arriba me pusieron... ¿Qué dice acá? Fraude, no, no vuelvas más. Fraude, no vuelvas más. ¿Tu jefe es Alberto, Cristina o quién? No, 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 yo trabajo para Federico Gelay. Él quiere ser el candidato a intendente en un municipio donde hace muchos años que gobiernan los POSE. ¿Tuviste algún inconveniente? ¿Cómo está la convivencia? Lo único que la semana pasada puso mi compañero un cartel, lo pusimos en la esquina y nos lo sacaron. En esa esquina, sí. Se lo devolvieron a mi compañero igual. Él habló y se lo devolvieron al toque. Ah, lo devolvieron. Claro, pasa que le aplicó una política, un medio de política. ¿Cómo es un medio de política? Me aplicó la 380, viste, se la boqueó. ¿Qué es la 380? Cuando está todo mal. Yo vengo, yo estoy trabajando y vos me robaste un cartel. Yo te digo, mirá, mejor que vos me lo devuelvas al cartel si no querés que te caiga la trompada o si no querés pelear. Lo vi en la vereda, pensé que era un cartón como ese. Cartón no, las pelotas. El cartel yo estoy trabajando. Y a mí me pagan por cuidarlo y lo tengo que cuidar. ¿Por cuántos días tenés laburo? Hasta el 18 de agosto, creo que me dijo mi compañero. ¿Se puede saber cuánto por día? Sí, sí. 500 por día me están pagando. Te quiero preguntar por una nueva forma de vivir. Ajá. Una changa, ¿no? Sí. Son los guardianes de la campaña. ¿De qué? Cuidan los carteles. Estos muchachos son los que te van a pagar la jubilación a vos y a mí. Y no tienen laburo. Cuando no tenés esta changa de elecciones, ¿cómo es un día tuyo? Tengo que ir al Ciber, hacer currículum y buscar trabajo porque yo trabajo... Perdón. Arranqué yo para trabajar de bachero en restaurante. Perdón. Ah. ¿Vos no terminaste secundario? No, me faltaron dos años, no le voy a mentir. Error que Rafael, disculpá lo que te voy a decir. Sí, sí. De parte de tu familia, yo te comento, yo soy hijo de alemanes, me cagaban a palo y mi viejo me llevó así. Hasta que no me recibí de ingeniero. Mirá, estás viendo una nueva forma de hacer política. No es todo internet ahora. No. Él es un guardián de este cartel. Parece perfecto. Porque parece que la gente vandaliza los carteles. La gente vandaliza todo en general. Si pusieran el de Macri con Pichetto, ¿lo vandalizarían? Sí, desde allá. ¿Ponés a Delcaño y lo vandalizan? Sí. ¿Cómo es la gente que vandaliza carteles? Y hostil. Qué sentido, sí. Si vos lo ves a ella vandalizando, ¿no? Te la agarrá con Kicillof. ¿Vos qué le decís? Y nada, más que nada digo, hola, buenas tardes, señora. Disculpe, eso no se hace. Eso se hace en la urna y si tiene algún problema con alguno de los candidatos a intendente, se hace en la urna, nada más que eso. Cero agresión, con respeto. Cero agrieta. Sí, sí. Porque mira, ahí enfrente está el local de pose, ¿eh? Si no, como le vamos a enseñar. Guardián de Marcos Olson. ¿Es un laburo para vos? Sí. ¿Qué te dijeron cuando vieron que en el cartel te pusieron un 7? No se lee ni cómo se llama el intendente. La verdad tuvimos un problema porque nos lo robaron. ¿Se robaron el cartel? Sí, varios carteles que teníamos como 15, quedaron solamente 3. Vos cuando ves que alguien viene y está pintando con aerosol el cartel. ¿Qué hacés? Nos piden que grabemos, que filmemos. Ajá. Para tener como una evidencia. Él cobra 500 mangos por día, de 8 a 5 a la tarde. ¿Vos cobras más o menos? No, menos. Menos de 500 por la tarde. Vos venís de Colombia, llegaste hace poco a la Argentina. ¿Existen los guardianes de las campañas en Colombia? Ah, sí. Claro. Es un sistema nuevo, ¿eh? En la era de los trolls, digamos, estamos ante un nuevo fenómeno. ¿Cómo es tu sistema para registrar 12 carteles a lo largo de cuántas cuadras? Sí. Primero, más que nada, entro en una vereda, vereda de la mano derecha. Me fijo los 6 carteles que están de la vereda de la mano derecha. Sí. Y después cruzo hacia la otra vereda de la mano izquierda y me fijo que no lo rompa, que no lo escriban, ¿ves? Como por ejemplo ese que está escrito. A ver, este. ¿Te retan? Y sí, me dicen, viste, estás más atento, fijate, pegate unas vueltas. Acá tenemos el ejemplo de lo contrario, mirá. Esta es la cartelería oficial del municipio. Acá tenés que pagarle al municipio para poner el afiche de poses, se está pagando a sí mismo, ¿no? Pero al no tener un guardián, está vandalizado hacia los costados, le pegaron arriba un espacio de vida sana. ¿Cuánto caminás? Estás todo el tiempo en movimiento, mirando cartel a cartel. Son 8 cuadras, 9 cuadras. ¿Cuál es tu horario de cobertura de los carteles? De 8 a 5 de la tarde. Es imposible para vos. Claro. Poder chequear que no estén escribiéndole a un cartel. Y es medio difícil, viste, controlarlo. Son 20 carteles. ¿Vos cuando ves que le hicieron algo, intentás corregirlo? No, no tengo, no me dieron nada, pero más o menos... ¿Listro y paper así? No, no, no. ¿Bornatinta? No, no. Como a lo sumo voy acá en el ciber que es un muchacho amigo mío y le pido un chapito que vea acá. Ah. Y le trato de limpiar como puedo, viste, como se puede, nada más. Claro. ¿Y a la noche cómo hacen, digamos, cuando vos te fuiste, tu compañero se fue? Sí. Y a las 5 se los sacan los carteles y se los pone a la mañana, a las 6 de la mañana. Ah, los carteles duermen como las personas. Sí. Se levantan temprano también. Sí. Vos decís, si ponés una noche de ensayo de dejar los carteles SIM, los guardianes de la campaña como vos. Al otro día, ¿con qué te encontrás? Y no, al otro día no, lo encontrás todo roto. Si lo dejás, fuiste, te lo roban. Es la inseguridad sobre los carteles que puso de los candidatos del Frente para Todos. A ver, ¿se puede dar el abrazo de la democracia? Ahí está. ¡Bravo! 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 Hace un tiempo pasamos una noche con el Pepo. Nos contó cómo se vivió en las giras y cómo fue volver a los escenarios después de estar dos veces en la cárcel. Hoy, después del fatal accidente que tuvo mientras manejaba una camioneta con destino a la costa, que se llevó la vida de dos compañeros de su banda, su futuro está lleno de dudas. Viernes 1 de la mañana estamos a metros de la General Paz a nuestras espaldas y aquí empieza una noche de movida tropical. ¿Por qué? Frente a nosotros se encuentra uno de los referentes de estos tiempos de la movida tropical que arranca de manera distinta su noche de gira. Se encuentra con amigos, con fans debajo de un toldo de un local que está cerrado. ¡Buenas! Pepo. Martín. ¿Cómo te va querido? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué onda? ¿Cuándo mate? ¿Qué hora es? Dos menos veinte. ¿Siempre con mate y siempre con amigos? De hace un tiempo mate. ¡Qué bien! De todo. ¿Aquién estás esperando? ¿Tu combi? Estamos esperando a la camioneta que tienen que estar por venir, llegan y arrancan. ¿Acá se junta gente y van en caravana? Siempre llevo un montón de amigos porque es el momento que ellos me ven más feliz a mí, ¿entendés? ¿Qué quedó de lo que es la gira de la bailanta a la noche, el descontrol arriba de la combi, se suben chicas? No, yo nunca, nosotros nunca nos manejamos de esa manera porque sabemos todos los riesgos que correr. Con toda la locura que vivía yo nunca tuve un problema de eso porque sé muy bien cómo se manejan esas cosas. Nunca tuve un problema, ni lo voy a tener tampoco porque no me manejo así, ¿entendés? Menos ahora que estoy... de los bigotes me tienen. ¿Hace cuánto que estás de los bigotes? Un tiempo, un tiempo. ¿Te cambió la cárcel, te cambió la vida? Me cambió... la cárcel me cambió muchas cosas. Yo le agradezco a Dios que me llevó a la cárcel y no me llevó a un cementerio, ¿entendés? Porque estuve mil veces al borde de la muerte. Eso es un caso extraño en el sentido que ya eras conocido y te metiste en quilombos igual. Sí, hay veces que uno no sabe cómo manejar ciertas cosas. Yo estaba en una situación personal catastrófica. Así te digo. Sí, pero a la noche tenía shows. Sí, pero rogaba que terminen los shows para irme a consumir de vuelta. Estaba preso de mi vida, que no era mía tampoco. Era de la droga. Pero no fue solo la adicción, vos por la adicción te metiste también en otros quilombos. Mis adicciones me llevaron a cometer robos, los cuales los tuve que pagar. ¿Cuándo te dieron? Seis años y diez meses. ¿Por qué delito? Robo agravado por el uso de armas. ¿Y vos ese robo lo hiciste siendo Pepo allá? Sí. El referente de la bailanda. Sí. ¿Tus compañeros te querían...? Mis compañeros sabían que yo estaba mal y... ¿No les sorprendió? Sí, por ahí lo sorprendió, pero... Era como vos te das cuenta cuando una persona va a terminar mal. ¿Entendés? Era eso, como te dije, el cementerio. Ahora, vos plata para los shows y toda esa movida tenías. Ya eras los heads, toda esa movida. Sí, sí. Sí, ganaba buena plata, pero gastaba más de lo que ganaba. ¿Y toda la plata en qué la gastaba? En joda. ¿Joda es...? Drogas, cerrar un cabaret, dos... Vivir de noche. ¿Se puede volver bien de la cárcel? Sí. ¿Por qué la mayoría dice que no? Porque hay muchos que no tienen la oportunidad que yo tuve. O que tenemos algunos. A mí me ayudó mucha gente estando preso. Gente que yo ni conocía, me dio una mano muy grande. Me costó mucho dejar de consumir a mí estando preso también. Se consigue adentro de la cárcel. Sí. ¿Y qué te hizo hacer click así, decir basta, esta es la última? Nunca más. La posibilidad de volver a hacer música adentro de la cárcel. Eso me empezó, me terminó de aislar de la droga. Llegó. Llegó. Llegó la combi. Bueno, vamos. Vamos. Está lloviendo pero salimos de gira. Vamos. Te presento a la gente. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo te va? El chofer, este no va. Campeón, ¿no? Especialista en manejar con Urbano de madrugada. Ahí vamos. ¿También la ruta? Hay que ver cómo están los que manejan, ¿no? La ruta. Ese es otro tema. ¿De los autos que de los pozos? ¿De los borrachos? ¿De los borrachos? Mamita. Un clásico son las madrugadas de la bailanta en distintos lugares. Las combis, los peligros de las rutas. Nosotros nos manejamos con una empresa que te manda a la camioneta. Sí. Y siempre, no pasa de eso. Son cuatro o cinco choferes que siempre trabajan con nosotros. Así que sí, confianza total en ellos. Imaginate que son los que nos llevan y nos traen a casa. ¿Entendés? Pega fuerte cuando te enterás así, un palo grosso. Y sí. Y sí. Camino de cintura, todos esos caminos que son bravos de madrugada. Pero eso, ¿sabés qué? Es una avenida de Estados Unidos esa. ¿Vos de cuál me estás hablando? Sí, yo te hablo de ir por la ruta, ¿entendés? Que no sabés cómo viene el tránsito. Que si alguno anda capaz medio en pedo. Sí. Porque nosotros vamos, tengo careta, pero... No sabés el chofer de otro vehículo cómo se maneja, ¿entendés? ¿Y careta se disfruta más la noche? Sí, la disfrutá, la disfrutá. ¿Tus fans así lo entienden? No, no, no. Buena onda, buena onda. Y todos me dicen no hagas más cagada porque te queremos ver arriba del escenario, ¿entendés? Claro. Siempre está el que te ofrece, el que te... Es que te anda abajo del escenario, te tira un paso. Pasa que uno tiene que saber lo que le hace bien y lo que le hace mal a uno. ¿Tenés alguna teoría tuya, vos que estás muy curtido en la vida, de por qué la gente se droga? Es muy personal. Porque es rica. El que se droga te va a decir, es lo más lindo que hay. ¿Entendés? Por más que uno, hoy por hoy, tomó conciencia y diga... No, no es rica. No, es lo mejor que hay. Te lleva a la locura. Te mata, ¿entendés? Pero vos en ese momento, el adicto... Se droga porque lo que consume le gusta. Es difícil ganarle la droga del poder de la guita, de cómo se mete el colado. Es jodido, es jodido, qué sé yo, viste. Por algo no se puede, no lo pueden parar. Yo, ponele, yo hoy no quiero consumir, pero si yo quisiera consumir, sé dónde tengo que ir. Cuando vamos a laburar, no se toma, no hay nada que interfiera en lo que tenemos que hacer nosotros que trabajar. Después en su vida no te importa. Que cada uno haga lo que quiera, a mí no me interesa. Porque yo antes también hacía, eso que vos decís, era un descontrol mi vida. Nunca me lo tomé como un laburo, pero hoy sí, ¿entendés? Porque hoy tengo que mantener una familia, tengo que hacer feliz a mi vieja, a mi hermana, a los que me quieren. ¿Te ven y no lo pueden creer? Están orgullosos, están muy contentos ellos. ¿Te acordás tu primera noche debutando? Sí, sí. ¿Estabas nervioso? No. Ah, un crack. Bueno, no te diste cuenta. Un cara dura. Yo creo que hoy lo hubiese disfrutado del doble, estando así, ¿no? Yo venía de una carrera... Imaginate que el primer disco de nosotros, de los heads, se llamó... Con síndrome de abstinencia. Wow. Porque toda la grabación me tuvieron así, atado. Seguís cantando esas canciones, che. Che, olvidate. Para muchos son apologías los que le tiran el mensaje para que... Simpática. Yo no le digo a nadie ninguna canción lo que tiene que hacer. Yo canto. Canciones mías. ¿De qué te salen? Eh... Yo te cuento una historia mía, no te estoy diciendo vos andá y hazlo. No se vayan. En el próximo bloque hay más la 12. Ser Pepo significa... Ser una persona... Divertida, feliz... Y orgulloso de la vida que lleves. Ser una persona... Si se��rense. ¡Ya han hecho el niño, ¡elismo! Y las palmas, las palmas, las palmas, arriba y las palmas, pero se cubriendo con las palmas, ¡saluda, carajo! ¡Cumbia, peposa! ¡Cumbia, peposa! ¡Cumbia, peposa! ¡Y eso! Sigue la gira, ahora estamos por Capital Federal, Palermo. En Palermo también hay movida bailantera. Viene con su novia Pepo Ingresando, vamos Y baja un extraterrestre Y te dice, tengo tres minutos para escuchar un tema tuyo ¿Cuál le cantás? Voz de bebé ¿Vos de bebé? ¿De qué hablas vos de bebé? De la historia de un pibe que Que salí a robar y lo mataron En ese tema recuerdo muchos amigos ¿Cómo es la letra? Pusiste el pecho siempre cuando salías a ganar Tenías mucho ruido, te querían bajar Un día en un laburo te tuviste que tirotear Y a vos un justiciero te vino a matar Voz de bebé Te ponías el chupete, corté fierro en la cintura Y con la mema A todos vos lo quemabas cuando volas no te daban Voz de bebé Te ponías el chupete, corté fierro en la cintura ¿Cómo llamarías vos a la música que hacés? ¿Cumbia qué? Cumbia... Cumbia villera Mirá, yo he tocado Fiestas privadas muy buchetas, muy conchetas Y sabés cómo estaban Y hay presupuesto Y hay presupuesto Pero... Es cool Es cool, es cool A un villero lo ven fumándose un paso y... Es una rata ¿Arepentís de algo? Me arrepiento de no haber disfrutado a mi viejo Como lo quisiera disfrutar ¿Se hizo mala sangre? No, me acompañó siempre Fue mi compañero, igual que mi mamá Nunca me dejaron Por eso me gustaría que... Me arrepiento de no haber podido estar bien antes Para que él disfrute en vida Todo lo bueno que me está pasando Lo tengo constantemente presente Este es su anillo Lo llevo en todos lados Y me acuerdo de él a cada instante ¿Qué es ser careta? ¿Ser careta qué es? No tener personalidad Ser Gede Un estilo de vida Ser poronga Tener el abogado bien puesto Ser fisura Tener una enfermedad Ser culpable Es hacerse cargo de... De algo que... De algo malo que uno dice Ser pepo Ser pepo Significa Ser una persona Divertida Feliz Y orgulloso De la vida que llevo Calentita la empanada Calentita la empanada 25 pa 3 por 70 De todo vende A veces vende hasta tomando Una rosita 70 más Dale Yo era chofer Y bueno lamentablemente La situación económica Me llevó a estar acá Todos los días Aparte de vender empanadas Tengo el puestito de flores Y si se sumara algo más También lo haría En realidad Una sola cosa hoy en día No te sirve No podés Lo que laburás No te alcanza Entre las 9 y las 10 de la mañana Ya abro el local Saco las flores Después armo acá Y bueno Después ya me quedo todo el día Y otra cosa no Otra cosa no sé hacer Esto fue Lado C Nos metemos Donde nadie se mete Hasta la semana que viene ¡Suscríbete al canal!